¿Qué es el desbloque Cacique Nutibara? Y empezamos a darle un embellecimiento, empezamos a recuperarlo y luego la gente empezó a visitar este lugar y un señor de la comunidad vino, nos dijo que por qué no lo poníamos el morro de los valores, que porque estábamos recuperando muchos valores de acá, que estaban perdidos. Ahí fue cuando lo pusimos del cerro de los valores. Luego cuando recuperamos ya el lugar y le dimos un embellecimiento, ya nos reunimos del grupo de compañeros que creyeron en la propuesta de la recuperación del morro, ahora el cerro de los valores. Y emprendimos un proyecto integral del medio ambiente, donde empezamos a sensibilizar a 1500 viviendas, a sensibilizar de la importancia que teníamos que darle un manejo adecuado a los residuos orgánicos y al reciclaje. Luego conformamos unos gestores ambientales que iban puerta a puerta a recoger ese reciclaje y el residuo orgánico. Y ya montamos un sitio de acopio en el cerro de los valores, donde le empezamos a dar un manejo a ese reciclaje que recogíamos de las viviendas. Acá ya empezamos a tratar lo que fue el orgánico, el reciclaje. Empezamos también con las mismas especies que teníamos aquí en el cerro de los valores. Empezamos a hacer ya como una especie de vivero y ahí va el proyecto adelante. El trabajo que le toca hacer a los compañeros de acá, unos están dedicados como gestores ambientales, que son los que prestan el servicio puerta a puerta. Otros están dedicados en lo que es la jardinería. Otros están dedicados en lo que es hacer mantenimiento de zonas verdes, porque también tenemos unas guadañas que son con las que hacemos el mantenimiento de zonas verdes. Otros están dedicados a hacer el compostaje. Otros a reclasificar el material que recogemos de las viviendas. Y todos se besen en el ejemplo de la conservación del medio ambiente. Este es un proyecto integral del medio ambiente. Ahí involucramos a todas las familias. Aquí vienen las guarderías, vienen los colegios, para que nosotros les demos esa capacitación de cómo se tiene que reciclar, de cómo se tiene que cuidar la jardinería, de cómo se tiene que cuidar, por ejemplo, los árboles que tenemos alrededor. Todo es un buen ejemplo que damos acá, todas las viviendas y más que todo a los colegios que están aledaño al cerro de los valores. Tengo un mensaje que hice, porque el camino recorrido llena de dificultades y olor, engrandecen aún más los buenos momentos y abonan con mayor vigor las semillas que hoy estamos sembrando, pero que el día de mañana cosecharán las futuras generaciones, que hoy ven con nuestro ejemplo la promesa y la esperanza de un mejor mañana.